¡Sale! 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 Va a empezar mi carnal Efecto ¡Pero quiero un ruido de pueblo! ¡Qué pedo! ¡Un ruido! Por estos dos, para que se emocione Trevor, cuando tengas ese ritmo, dámelo cabrón ¡Que no te pasen lo mismo! ¡Camilla Efecto! Muerto por jugar la alberga Yo le dije ¿Esa mano arriba o qué? ¿Esa mano arriba o qué? ¿O qué? ¿Y cómo dice? Dice 3, 2, 1... ¡Grada! Ya lo sabes que el efecto trae el freestyle tan real, en serio que yo mato en modo digital, no se va a comparar en el freestyle, yo tengo un cúter, qué ironía, me enfrento contra un puñal Además, no tiene aguante ponte los guantes, que él me aguante él no es un contrincante, aguanten voy a derribarte porque no necesito esto, esto es pulso cortante en la tierra de quien la trabaja este MC siempre todo lo encaja tú la cagas, siempre bombo y caja no entiendes, vas contra Pedro Navajas yo tengo el cúter no discúter, permitan que yo enseguida a este güey lo sepulte trabajé en la empresa, y es cierto y esto corta cartón, inclusive a los raperos raperitos de cartón conmigo hoy les llueve vidrio, van a ver que en cero hasta pierden el equilibrio pero, él no me gana si no afloja con el cúter le saco la macana me quedan 10 no hay pedo te chingo otra vez hasta en uno, que empiece yo que valentía la suya, se le rompen los tacones y se le quiebran las uñas no se me quiebran las uñas porque yo soy Wolverine así que partiré las tuyas viste como en esta mierda tú no vas a vivir si tú eres Pedro Navajas ya sabes quién va a morir oh, si así se pega esto es hardcore te voy a demostrar pendejo porque yo soy el mejor me dieron esta mierda para meterte más terror porque si te tapo la boca les estoy haciendo un favor si lo entendiste en esta mierda es un destello no vas a poder conmigo te vas a llevar mi sello ganar la competencia ese es tu mayor sueño yo hago un corte con el cúter y luego lo pongo al cuello neta quieres que te hable de esta mierda no vas a poder conmigo pues solo recuerda que esta es cinta adhesiva si mi rima es adictiva tú te vas a morir de sida si no bebes la receta por favor que raperos tan mediocres se paran en el tempete sintiendo que son muy hombres tienes cúter no discutes y este tu cara te escupe porque te esculpen las rimas es normal que te ejecuten tú tienes un cúter pero no es pulso cortante se dice pulso cortante si lo entendiste ignorante por eso es que te digo que en esto soy elegante me dieron esta mierda para toda tu cara taparte ¡tiempo! ¡tiempo! este tiro es todo muy chido ruido para estos dos cabrones el segundo minuto va a ser libre ¿ok? un minuto cada quien empieza quien terminó no no vuelvo no vuelvo no vuelvo no vuelvo Trevor cuando quieras carnal ¡vergente! ¿como dice esto? dice... 3,2,1 guerra lamentablemente tu cuerpo está en el cemento no vas a poder conmigo porque sabes que este temblor es el epicentro soy cristiano ronaldo si lo entendiste inepto no le entiendes esto es porque es un tiro con efecto no entendiste no vas a poder conmigo seguramente que te vas muy triste tu maldita rima yo la escuché solamente me sonó a un chiste sabes que viniste contra este wey te inhibiste todo el sueño pero ganarme no pudiste por favor te lo juro yo no tengo un calendario para matar a rateros yo no ocupo de un horario mala suerte que te ponga contra este real corsario que rapearas tan culero ese es tu efecto secundario por favor no vas a poder conmigo seguramente que yo parto la rima lamentablemente en esta batalla no hay tarima y eso para ti debería ser mucha suerte como no hay tarima no te caes si pues te salvas de la muerte pero no de mi eres wanna be viste como yo compito con MC no vas a poder con este pero seguramente que a tu maldita cabeza yo pongo un misil desde que llegue en cortito yo lo vi dije puta madre como puedes representar MC cambio bien como puedes representar MC si haciendo muy buen free te voy a matar como haciendo siempre buen skill pero no hay tarima no la necesito para destruirte porque que crees cabrón siempre va a estar mi gravedad y te va a pesar para subirte y en gana porque podemos ver que su tierra siempre es tan plana por eso que hey su rima es vana él es Iván con y yo efecto con greco romana además su estilo siempre es vergonzoso yo vengo con estilo el flow que es victorioso tan glorioso te perdono a pesar de ser penoso porque para grecos máximo misericordioso pero bien mi flow te añora te destroza ahora te quedan pocas horas es Iván con y pero después de ahora es Iván con y latina y en latina una tostadora hey Iván hoy vengo por tu cráneo vas a ver lo que es en el rap es ser arte contemporáneo estos pues ya están en el alistante son instantáneos y van y van a ganarnos los poráneos tiempo 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 un aplauso para estos dos guerreros que se están dando bien chicos jueces a la cuenta de tres dos uno hay una réplica ok la réplica va a ser 4x4 en un minuto libre ok empieza quien terminó Trevor cuando tengas ese ritmo suelta locador se van a decir yo también he de mejor porfa abran un círculo jejeje a ver banda como dice dice tres dos uno guerra Hey, es guerra, hoy este día, vine a matarlo sobre buena melodía Es tártaro 55 y rifa, porque baje del Olimpo para chingarme a esta ninfa Esta niña yo no sé qué es lo que pasa, viste como este cabrón te enviste, por supuesto arrasa Esos jueces me parece que son como santa, pues te dieron la réplica solo porque estás en tu casa Te dieron la réplica porque eres visita, ve lo bien que te tratan ahorita Agradece que permiten a que compita y yo tratando tan culero a esta señorita Esta señorita no eres apto por combate, a mí me tratan bien chingón, a ti vine a maltratarte Viste como ahorita mismo te voy a joder, a mí me pagaron por venir, tú pagaste pa' venirme a ver No paguen ni mi inscripción, en menos voy a pagar para ver a este cabrón En serio, te lo inventas, mil gracias por la visita, te nos quedas de sirvienta De sirvienta mejor vete con tu mami, todo el mundo sabe que yo soy grande como un tsunami Yo soy el pez más gordo dentro de este pinche tatami, tus malditas rimas de hoja las convierto en origami Hey, en origami vengo por la cima, hoy lo vomita y le cago toda la autoestima Hoy mi peso, en serio que le cae encima, el pez más gordo yo de Japón pirataria como en China Como en China tú eres un MC ordinario, entiéndete lo dije que yo soy el real corsario Voy a poner tu nombre encima de mi calendario, desde otra réplica al fin que a mí me gusta coger diario ¡Tiempo! 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 ¿Cómo vieron este tiro? ¿Qué dice la gente? A ver, quiero escucharlos, ¿qué dice la gente? ¡Iván o efecto! ¡Iván o efecto! ¡Iván o efecto! ¡Iván! 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 ¿Qué jueces? Quiero a su benedicto la cuenta de 3, 2, 1 ¡Pasa Iván!